Antioquia es una tierra llena de tesoros, maravillas e historias. Descúbralas en un recorrido de Blu Radio por las nueve subregiones. Antioquia entre historias. Ubicado aproximadamente a una hora y media de Medellín, Titiribí es un municipio lleno de historia, no solo por su linda iglesia o su particular parque, sino también por su circoteatro Girardot, un espacio que, además, tiene dos récords, ser la gallera más grande y la plaza de toros más pequeña del mundo. Entrar a este espacio, con capacidad para 500 personas, cuya construcción inició en 1919 siendo un escenario contemporáneo con la iglesia y el cual 10 años después tuvo su primera actividad comercial, es entrar en parte de la historia del municipio, el cual invirtió en su última remodelación casi 30 millones de pesos. Anteriormente eso funcionaba como gallera y como plaza de toros. Entonces, a que se hacían corridas con los toros, pero no se hacía sacrificio, simplemente era exhibición taurina y se hacía también con la parte de los gallos, entonces hacía exhibición, peleas, etc. Por otro lado, el parque del municipio es también particular, pues está construido en su totalidad para darle forma a una herradura. Esto, como homenaje a quienes habitaron esta población del suroeste antioqueño años atrás. El municipio también cuenta con historias e incluso mitos en sitio viejo, donde comenzó su fundación antes de ser trasladado a donde hoy se ubica su cabecera principal. La piedra galana, que es una piedra que siempre ha existido ahí, tiene sus cuevitas y todo eso, donde habitaron los indios, porque esto por aquí fue de indios, siempre fue de indios. Y hay un mito que se dice que se abre la piedra en Semana Santa y se hacen unas gallinas con unos pollos. Hay que contar, finalmente, que Titiribí tuvo banco propio y que esperan construir en sitio viejo una casa-museo en honor precisamente a esa historia que tuvo, fruto de la bonanza minera.